La vida es un constante aprendizaje, nunca te quedes con las ganas, si salió bien, bien, y si no, al menos lo intentaste. Hola amigos y amigas, ¿qué tal, cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Y bueno, pues miren, yo ahora pues les traigo un almuerzo 3x1. Bueno, y pues acá tengo carne, carnita, ya está lavadita y pues ahorita le voy a agregar los ingredientes. Sal con ajo, sal con cebolla, pimienta, Un poquito de salsa negra Ya, con eso Mostaza Y le voy a poner un poquito de esta salsa, salsa de ajo sazonada, dice, la hacienda es especiales para carnes, vamos a agregar un poquito, así. Y ahora voy a revolver, perdón, voy a revolver bien todo, para que pues agarre los sabores. Vaya, así es como ya tengo la carne, ya revolví todo. Y aquí de este lado tengo un diente de ajo y este pedacito de cebolla y esto lo voy a estar rallando para agregárselo. Vaya, miren, ya rallé pues el ajo y la cebollita y pues ahorita lo vamos a agregar. Ahora no llore mucho, solo un poquito. Me gusta que vaya rallado porque es como que más agarra los sabores. Y pues como les digo, yo siempre hago todo a última hora, entonces no es como que dejar a la carne en reposo para que agarre más el sabor. Entonces yo lo hago toda a última hora, así que pues así me gusta hacerlo. Como hay pues cada quien. Ahorita voy a revolverlo bien todo. Y... ¡Ay! Ya me está haciendo llorar la cebolla. Vaya, miren, ya le revolví todo y pues ahorita sí ya a cocinar. Miren, acá tengo esta planchita. No, no, es una parrillita eléctrica. Pues acá lo voy a estar haciendo ahora. Lo podría hacer en carbón, al carbón. Pero pues me da hueva encender el carbón. Y aparte está haciendo viento, me va a costar. Y ya es tarde. Entonces aquí lo voy a estar haciendo. También lo podría hacer en una cacerola grande, pero nada más. Todo sea por el aguinaldo, amigos. No, son bromas. Pero ya casi... Ya casi va a ser el aguinaldo. Y ya casi va a ser el aguinaldo. Uy, si pudieran sentir este olor tan rico que se siente. No sé a ustedes, pero a mí me encanta el olor a ajo y a cebolla cuando se está como friendo. Bueno, acá no se está friendo, pero igual huele súper rico. Y bueno, vamos a poner la cebollita que quedó. Aquí no se desperdicia nada. Yo lo hago así con la mano, pero pues... Pues como les digo, pues la mano tiene que estar súper limpia. No estoy haciendo nada más. Ahorita solo estoy en lo que es la cocina. Entonces las manos las tengo muy limpias. Así que ven, así es como va. Y ahorita pues voy a hacer un arrocito. Miren ese humito. Huele súper rico. Y bueno amigos, como miren, yo tengo este arroz que lo hice el viernes. Hoy es día lunes. El sábado lo recalenté. Pero igual no comieron. Entonces pues voy a estar haciendo casamiento. Y de paso pues les enseño cómo se hace. Porque la vez pasada yo hice un video donde había hecho casamiento. Pero ya lo tenía hecho. Entonces me preguntaban, o sea me decían algunas personitas que en comentarios. Que no sabían que era casamiento. Que nunca lo habían comido. Pues acá es pues la oportunidad para yo mostrarles. Porque tengo arroz que pues ya que ha sobrado. Está bueno porque sí está bueno. Ya lo revisé. Está muy muy bueno. Nada más que para calentarlo y comerlo así normal. Pues ya no, ya no pasa. Entonces voy a estar haciendo casamiento. Y como pues estoy haciendo carnita. Pues queda bien carnita, casamiento. Entonces ahorita van a ver cómo lo voy a estar preparando. Ah y bueno, les explico hoy un solo. Para los que no saben qué es casamiento. Acá le decimos así. Porque pues es arroz. El arroje blanco. Y lo vamos a mezclar con frijoles. Los frijoles. Entonces, bueno acá cocemos frijolitos rojos. Pero he visto que varias personas cocen de los frijoles los negritos. Entonces pues va, es como que el frijol se casa con el arroz. Va, así. Entonces no sé si solo acá le hemos puesto así. Acá en El Salvador. O hay otros países donde también se llama así. Pero así, este es el casamiento. Pues el arroz se va a casar ahorita con el frijol. Y van a ver. En el casamiento yo tengo acá un tomate. Lo vamos a tocar muy bien. Pues ahorita se va a llevar a cabo la ceremonia. La ceremonia de tomate. Y el frijol con el arroz. Mejor ellos se casan y no yo. Bueno, ya lo picamos. No hagan eso que acabo de hacer así. En la mano. Porque se pueden cortar. Vamos a usar menos de la mitad de un chile. Que las venitas. Como les digo, pues, este tipo de almuerzos así tres por uno. Es que, o sea, puedes comer cualquier cosa que te guste. Si es, este, algo que engorde. Como sería la tortilla, el pan, la pasta. Y los, ¿cómo se llama este tipo de alimentos? Se me ha olvidado. Se llaman tubérculos. Que son los vegetales que son prácticamente raíces. Que son los que crecen bajo la tierra. Como lo son la papa, la yuca, la zanahoria, entre otros. Pues, esos son de tipo E. Porque engordan. Entonces, esos alimentos, pues, son los que debemos tener cuidado al momento de comerlos. Porque contienen almidón. Entonces, pues, esos no son vegetales así como que tan sanos. Y, bueno, pues, si quieres, pues, puedes consumir lo que tú quieras. Ingerir lo que tú quieras de alimento. Nada más que, pues, trata de que eso, pues, si es un alimento tipo A. Que sea, pues, como la cuarta parte de tu plato. Y todo lo demás que sea, pues, alimento más sano, más saludable. Y, bueno, pues, ya tengo acá esto. Lo voy a poner a freír. Vaya, ya lo tengo listo. Lo voy a poner a freír. Ya puse ya también la cacerola. Ya la tengo calentándose con aceite. Y, pues, ahorita vamos a llevarlo a freír. Vaya, ya lo puse a freír. Voy a esperar a que se fría un poquito. Y luego, pues, le voy a agregar lo que es los frijoles. En el video que les mostré, eran frijoles licuados. Pero en esta ocasión será con frijoles enteros. Así, santuchados. Miren, así es como va la carnita. Esta carne está muy, muy blandita. Muy rica. Ay, no puedo. Estoy usando la mano izquierda. Yo no soy zurda. Ay, qué pena. No puedo ni siquiera voltear un pedazo de carne. Ay. Ya, listo. Eso que falta. En este. Vaya, ya que está, este, listo las verduritas, le voy a agregar lo que son los frijolitos. Vaya, ahí ya puse ya los frijoles. Ahorita, pues, voy a esperar que como que empiece a hervir todo. Para que como que agarre los saborcitos del tomate, el chile y la cebolla. Y ya luego le agrego el arroz. Vaya, ya estoy hirviendo los frijoles. Entonces, ahorita le voy a agregar lo que es el arroz. Una parte, porque es mucho. Solo una parte le voy a estar agregando. Y nada, pues, ahorita va a ser la unión. La unión matrimonial. Ahí está ya. Ahorita la vamos a mezclar bien. Vamos a hacer la unión acá. Mejor ellos se casan y yo no. Pero bueno. Así toca. Y pues, ahorita ya que mezclé todo, pues, lo único que voy a hacer es dejarlo, dejarlo cocinándose. Hasta que, pues, se quede más sequito. Y, pues, si uno quiere le agrega más aceite para que quede así como bien fritito. Y acá, pues, ya lo voy a probar si está bien de sal. Si no, le agrego otro poquito. Y bueno, para, pues, los que me preguntaron en los comentarios del video pasado donde hice platanitos fritos con casamiento. Que me decían, me preguntaban que qué era el casamiento. Que nunca lo habían probado. Pues, este es el casamiento. Como les digo, también lo pueden hacer con frijoles licuados. Es igual es rico. Pero este es con frijolitos zancuchados. Ya muy rico, la verdad. Como les digo, cuando les sobre arroz, así, de un día, de dos días antes, pues, esta es una buena opción para poder comer siempre ese arrocito. No tener que botarlo, porque, pues, el arrolla, así, de días, ya no sabe bien calentado. Pero así, así sabe muy rico. Así es como va la carne. Este ya está. Miren. Ya está bien cocidito. Este también ya está. Y esto sí le falta un poquito. Vean cómo va. Y bueno, amigos. Ahorita, pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar picando estos tomates. Son tres tomates y este pedacito que tenía ahí, que también se va. Y este pedacito de cebolla, pues, aún no sé si lo voy a poner completo. Pero lo voy a estar picando. Esto, pues, voy a hacer un chirimol. Y, pues, nada. Eso voy a hacer ahorita para completar la comida. Vaya, miren, ya piqué el tomate y la cebolla. Y acá también piqué un poquito de cilantro, que no está muy fresquito, pero le da sabor. Así que eso también se va a agregar acá. Y el jugo de un limón y sal al gusto. Vaya, miren, ya le agregué la sal. Y, pues, ahorita lo que voy a agregarle es el jugo de limón. Pero, pues, tengo eso súper grande. Entonces, solo le voy a poner la mitad. Y, pues, ya de ahí solo lo mezclo bien. Y listo. Así es como quedó el chirimol. Está muy rico. Y tiene, pues, mucho juguito. Acá ya está lista la carnita también. Y acá está el casamiento. Que le eché un poquito más de aceite para que quedara así como bien refritito. Miren, se ve muy rico. Y, bueno, así es como se hace el casamiento. Y, pues, ya saben también por qué le llamamos casamiento. Y, bueno, espero que les guste. Ahorita viene la mejor parte que es servir. Y, bueno, amigos, así es como quedó este almuerzo tres en uno. Bueno, pues, este sería la parte del alimento tipo E que engorda. Que son el arroz y el frijol. La carnita, pues, tenemos acá el chirimol. Y la lechuga, que son alimentos tipo A que adelgazan. Y, bueno, así es como queda un almuercito, pues, saludable. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, pues, no olviden dejarme su dedito arriba. Suscríbanse si aún no lo están. Y, bueno, pues, déjenme sus comentarios ahí a ver qué opinan de este almuerzo. Bueno, amigos, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ver mis videos. Por dejar esos bonitos comentarios. Que Diosito los bendiga siempre. Y nos vemos en otro video. Adiós. Y él fue un buen... Y él fue un buen... Y él fue un buen... y él fue un buen...